¿Qué tal valientes? Familia de J.R. Actual, muy buenas, bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con Sebastián Castellanos de Evil Within 2, estamos aquí dispuestos a avanzar un poquito más hoy en la historia, en la aventura, y nos habíamos quedado con gran intriga en el episodio de la semana pasada porque se quedó esta puerta aquí ensangrentada, abierta, ahí la veis, y bueno, pues nos quedamos ahí con ganas un poco de saber qué habrá detrás de esta puerta. Estamos aquí, bueno, en un pasillo aquí que había un montón de cuadros así en plan bizarro, una guarrada de cuadros aquí, seguramente los ha pintado el artista este al que estamos persiguiendo que tiene secuestrada a Lily, la verdad que lo hemos dicho varias veces, pero que bien juega con las luces, que bien se ve este juego, los efectos de luces, sombras, la iluminación es magistral en este juego. Sí, bueno, pues vamos a ir con cuidado. Uff, cuidado, que esto tiene mala pinta, eh. He tenido que volver a hacer aquí, nada, cinco minutillos o algo así porque en realidad el punto de guardado estaba un poquito más atrás, pero bueno, nada, es lo mismo que visteis aquí en el episodio. Vamos a ir aquí con mucho cuidado. Vale, acendo la linterna mejor, sí. Vale, una puerta, ¿esto qué significa? No es el artista, tío. Vale, ha cambiado la configuración de la habitación, eh. Ahora aquí en lugar de esta puerta, sí, 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 ha cambiado la configuración de la habitación. Vale, tío, hijo de perra. No sé, estoy por llevar equipada la escopeta, eh, que como nos aparezca alguien de repente, un tirillo de pistola es poca cosa. Vale, vale, quebrado. Mal rollo da los muñecajos estos, eh. Ya tuvimos que hacer la semana pasada en el episodio una foto. Y daba muy mala espina, eh. Vale, pero si tenemos mapa aquí, no. No hay mapa. No hay mapa. Mira, un poquillo de pólvora. Dos, que es una... Con dos es una bala de pistola. Poca cosa, la verdad. Archivos. Fotografía de un informante de Mobius asesinado. El agente de Mobius en el vestíbulo del ayuntamiento. Se convirtió en otra exhibición congelada. Pobre desgraciado. Si no estaba muerto antes de que lo tiraran ahí, lo estará si llega a aterrizar alguna vez. Sí, este es el que vimos el otro día que estaba como en el aire, ¿no? Detalles. Vale. Mal rollo de verdad dar los muñecos, eh, tío. Bueno, en este caso son muñecas, pero... Sí, los... Los maniquíes. Sí, sí. Vale, tío. Se acaba de abrir esta zona, eh. Sí. Se ha abierto una nueva zona. No sé qué hay hacia aquí. Bueno, parece que no hay peligro. Sí. Parece, eh. Que el hecho de que parezca que está la cosa tranquila no significa... Vale, no sé si eso es un... Es él. Es él, tío. Es él. Es él, eh. Estaba ahí como uno con una cámara de fotos. No me gusta esto, eh. Vale, cuidado que nos metemos aquí en zona que no me gusta, eh. Estas partes, claro. O sea, The World War II 2 es un juego que tiene, como veis, lo estáis viendo a lo largo de la serie, un enfoque de mundo abierto, podríamos decirlo. Lo que es la parte principal, por lo menos que hemos hecho hasta ahora era mundo abierto. Pero luego tienes todas estas secciones que hacen un contraste brutal que a mí me recuerda mucho más al primero. Así mucho más pasillero, ¿no? Mucho más cerrado, mucho más psicológico. Y es un contraste buenísimo. Vale, esto qué demonios es. ¡Ah, mira! El collar y la rosa que habíamos utilizado para hacer la fotografía, eh. Sí, tío. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? ¡Hostia, tío! ¡Vaya sitio, eh! ¡Vaya sitio, tío! ¡Vaya sitio, tío! ¡Vaya sitio, tío! También un poco Silent Hill este, ¿no? Espero que ninguno de estos se mueva, porque como se empiecen a mover ahora... ¡Nos cagamos encima, eh! ¡Madre mía, tío! Esta zona es... ¡Qué fíjate, fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate la foto que hay aquí, eh! Nota manuscrita, dice... Garabateado apresuradamente en una especie de tarjeta sofisticada. Demasiado hermosas para dejarlas en la calle. Tenía que mostrarlas. Ojalá pudiera llevarme el reconocimiento. Pero es bonito saber que hay otros artistas aquí dentro, conmigo. Supongo que lo habrá escrito el... El mindundi este del artista, ¿no? Aquí, por cierto, no nos dejamos nada, ¿no? Nada, mira, tío. Si me dejo algo, me da igual. Me voy de aquí ya, ¿eh? Me voy de aquí ya. No me gusta este sitio para nada. Pero está ambientado esto brutal, ¿eh? Mira, ¿ves? Esta era la... La habitación... ¿Veis? Aquí hicimos el cuadro el otro día, que vimos la... La imagen aquí. Entonces hicimos la fotografía desde aquí. Fíjate, está en el suelo la... El maniquí... Bah... Eh, cuidado que aquí hay recursos, ¿eh? Y bastantes recursos, además, ¿eh? Cartuchos de escopeta, balas de pistola... O sea, hay... Doce balas de pistola, una jeringuilla, que no puedo coger, evidentemente, porque... Esto tiene mala pinta, tío. Esto tiene... Muy mala pinta, ¿eh? Hombre, porque para que nos den ahí doce balas de pistola, ¿cómo debe estar el patio, eh? Y una jeringuilla. Esto tiene muy mala pinta, tío. Esto tiene que ser el emisor. Así que, de hecho, el objetivo... Vale. Cojonudo. No, no puedo ver el... No puedo ver el mapa. No, que iba a mirar el mapa porque te pone también el objetivo. Y el objetivo era encontrar el emisor. Que sabes que nos habíamos encontrado a alguien moribundo y que habíamos cogido su... Para como para... Para estabilizar o algo así nos lo habían dicho. Para estabilizar el... Se debe referir a este comunicador. Sí, sí. Para estabilizar el núcleo. Ha comenzado la secuencia de reinicio. Vale. ¡Oh! No me jodas. El artista, tío. Por fin le vemos la cara, eh. Pero, ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero han superado tu oferta. ¡Ah! El miedo y rabia de ti. Qué hijo de puta. Es hermoso, pero aún no está acabado. Me llamo Estefano. Y ahora eres mi cobra. Pues agárramela con la mano. ¡Vamos! Agárramela con la mano. ¡Hijo de puta! Esa, esa. Hostia, tío. Mierda. Oh, cuidado con esto, eh. Por eso no se habían dado tantos recursos, tío. Claro. Mierda, tío. Putada. Hostia, que está aquí. Me pego un tiro. ¡Tama! Mierda. Coño, es que también yo estoy con la pistolilla, eh. Estoy yo con la pistolilla de balines. ¿Qué te esperas? Coño, pero que te he pegado un tiro, macho. Tiro, gordísimo. Vale, viene por ahí. Quiero pegar un tirito. Eso es. Ah, vale, vale, vale. Eso es. Cuidado que nos persigue, eh. Creo que está allí. Sí. Vale. Lo veis, ¿no? Es como que congela el contador. Vale, izquierda o derecha. Izquierda. Oh, derecha. Derecha, derecha, derecha. ¡Sue! A ver, a ver. Nos está buscando. Yo, con vuestro permiso, puesto que ahora estamos ocultos. Le vamos a lanzar un explosivo como una casa, tío. ¿A que sí? Sí. Ahí. Coño. Me ha visto, me ha visto. Me está viendo, eh. Coño, que hasta ya no corre. Me cago en la hostia. Ahí, joder, come. La pregunta es, si me estuviera persiguiendo todo el rato. Uf, castellanos está en las últimas, eh. Vale, si me persigue sin parar... Vale. Vale, tío, vale, vale. Cuidado que estamos jodidos de energía, eh. Recupera, recupera, castellanos. Tiene un movimiento que me da un miedo, tío. Tiene un movimiento así como un poco errático, ¿no? Me gustaría enchufarle un explosivo mucho, eh. Come. Toma. Eh, pero ¿por qué no lo hago? Tío, ya me ha pasado antes lo mismo, eh. ¿Qué pasa? ¿Que es inmune a los explosivos o qué? Está allí a la izquierda, eh. Allí está. Este yo creo que hay poca estrategia. Este es coserlo a tiros y ya está, eh. Este aquí es reventarlo a tiros y andando, eh. Ahí está. Tío, es más efectiva la escopeta. Allí viene. Más efectiva la escopeta que los virotes explosivos, tío. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya no queda mucho, eh. Quedan 15 segundos solamente. No sé, tío. Voy a probar con un... Eléctrico o algo así. A ver si... Coño, que viene por el techo. ¡Hostia! Tío, que venía por el techo, eh. Mierda, ahí viene ahora. ¡Ahí! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, anda, ven aquí. Igual ya se... Ya no le da, eh. ¿Esto qué es? Vale, bien, 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 lo conseguimos, eh. Bien, bien, bien. Pero ha sido una batalla que no había mucha estrategia. Yo al principio pensaba que a lo mejor era más ocultarse y tal, pero no, era más ir a por él, eh. Pero, tío, hemos gastado ahí dos explosivos que me ha dado muchísima rabia porque no... No le hacían nada, aparentemente, eh. Genial. He salvado el pellejo, pero... Ahora, ¿qué se supone que debo hacer? Si se fue, no dejó a Lilia aquí. ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman sobre esto. Mierda, quizás fuera haya señal. Vale, abandono el alentamiento. Seguimos aquí sin tener... Vale, aquí había recursos. ¿Era aquí? No. ¿Dónde era, tío? ¿Por dónde hemos entrado aquí? A no ser que haya cambiado el... La configuración de... Del lugar o algo. Oye, vamos a ver, yo diría que hemos entrado por esta puerta, pero ahora al abrirla no me ha parecido el... ¿Sabéis lo que os digo? No era el mismo lugar por el que hemos entrado. Aquí, teóricamente... Pero... ¿Dónde están los recursos que había antes? ¿Sabéis lo que os digo? Nos hemos gastado, por cierto, un montón de cartuchos de escopeta en... Había un momento también que estaba ahí como oculto en... No, vale, esta no se puede abrir. No oculto, sino que se metía como en el efecto este de cámara congelada. Y cuando están ahí dentro, si disparan, no le haces nada, tío. No le hace absolutamente nada, eh. Lo que le dispares ahí. Vale, aquí tampoco nada. Voy a equipar la pistolilla, aunque sea, porque... A lo mejor disparando solo con la pistola hubiera sido suficiente. No lo sé, no lo sé. Da la sensación de que era cuando le disparabas, pero... Lo dicho, no valían los virotes y tal. Aquí hay una planta, por cierto. A lo mejor con un disparo de pistola habría servido, no lo sé. No me quería arriesgar tampoco mucho, porque cuando nos empezaba a perseguir... Estaba el tema complicado, eh. O sea, la batalla ha estado divertida, eh. La batalla ha estado bien. Sí, sí. Vale, aquí se puede abrir. Sí. ¿Esto es un documento? Sí. Conservación de la fachada social. Para poder mantener una población respetuosa y libre de conflictos, debemos proporcionar sistemas burocráticos y aumentar la ilusión de productividad. Con ese fin. Se reproducirá un ayuntamiento como representación del gobierno. Se exigirá a todos los ciudadanos que soliciten una serie de licencias que requerirán varios formularios y las tarifas correspondientes. En fin, a pagar. Se celebrarán unas elecciones al puesto de alcalde, en las que los ciudadanos podrán votar entre dos informantes de nuestra elección, siguiendo los procedimientos de elección normal, etc. Las nuevas reproducciones de Union conservarán el molde de construcción americana, pero haciéndolas retroceder un 30% para permitir una individualización y mejora del domicilio de los ciudadanos. Estas nuevas medidas deberían mantener a la población tranquila y en estado normalizado. Una población dócil ayudará a la expansión de Union, lo que acaba proporcionándonos suficientes unidades de memoria ciudadana para lograr la fase 2. Estos aquí, pensando en su película, ¿eh? No te creas tú que no iban con la estrategia ya clara. Va, cerrado también. Aquí hay piezas. Ah, no, una jeringuilla. Es que ya tenemos... Bueno, pero por tal de no dejarla aquí, nos quedamos al máximo de vida y nos llevamos esta, ya está. Vale, ¿todo esto no puedo entrar o qué? No puedo creer que estos cabronazos usarán a Lily en una especie de experimento. Sí, desde luego. ¿Tienen la cara de enviarme a arreglar su metedura de pata? Parece una broma de mal gusto. Tal cual. Tal cual lo ha dicho Castellanos. Estoy de acuerdo, ¿eh? Esto es una maldita broma, tío. Vale, aquí hay una puerta que se puede abrir. Aquí no hay nada. Esto está como ligeramente cambiado, ¿no? ¿Da la sensación? O sea, no está exactamente igual que antes, yo diría, ¿eh? Vale, un momentico, que por aquí detrás había una puerta también. Bueno, había como una zona. No sé si por aquí podemos venir. Sí, también podemos venir por aquí. Hostia, pues esto hay que... Hay que revisarlo por si acaso, ¿eh? Supongo que accedemos a la misma sala. Sí. Sí, más que nada, por lo de siempre, ¿no? Buscar recursos y, bueno, toda la historia. Esto también se puede abrir. ¡Oh, mira! Pero bueno. Va, supongo que esto comunica con esa puerta, sí. Hostia, pero una estatua, ¿eh? Que, por cierto, tenemos también... Creo que teníamos otra en reserva, ¿eh? Creo que tenemos una llave sin utilizar ahora mismo, ¿eh? Exactamente, tenemos dos llaves en total ahora mismo, ¿eh? Uf, pues esto va a ser emocionante, ¿eh? Vale, entonces... Esta se puede abrir también, teóricamente. Comunicaría con... Eso es, aquí que es de donde veníamos antes. Voy a revisar un poquillo esto también. Vale, sí, sí, justamente por aquí es por donde habíamos... Eso es, eso es. Vale. Esto, por cierto, ya lo habíamos mirado también. Sí, sí, sí. Esta ya la habíamos abierto en su momento. Eso es. Ah, vale. O sea, ahora vamos a salir otra vez a la zona de... A la zona de guardado. Claro. Aquí es donde había muerto el... Sí. Aquí es donde había muerto el enviado este de Mobius también, que le habíamos cogido precisamente el comunicador que hemos utilizado ahí en el enfrentamiento contra el jefe. Eso es, aquí podemos guardar. Y aquí podemos fabricar. Va, solo tengo 10 piezas de armas. Esto no... De momento no nos interesa, ¿eh? Vamos a avanzar un poquillo más. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más. Y... Esto, por aquí. ¿Lo estoy haciendo bien o me estoy metiendo donde no es? ¿Cómo llegamos hasta aquí, tío? Porque, teóricamente, lo que hay que hacer, nos ha dicho, es salir del ayuntamiento. Pero venimos por aquí, por toda esta zona, que es como la zona de la médula. Espérate, 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 espérate. Quiero comprobar una cosa. Es que en el hall principal... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a situarnos. Nos ha dicho salir del ayuntamiento. A ver si pudiéramos salir... Claro, porque en el hall principal había también una puerta que era como... Es que estaba bloqueada. Yo entiendo que era como la entrada del ayuntamiento. Espérate, vamos a revisarlo. Que no nos cuesta nada. A ver, era por... Aquí, que es donde están todos estos recursos. Esto es como la recepción, que habíamos estado aquí. Y esta puerta nos decía que estaba bloqueada el otro día. A eso es a lo que yo me refería, claro, tío. Que accedimos a esta zona precisamente por el exterior. Bien, bien, bien. Sí, porque digo, es que nos estábamos metiendo otra vez en toda la zona de... Como del alcantarillado. Y digo, no, no, digo, esto por aquí no puede ser. ¿Y esto? ¡Oh, Kidman! ¡No hay contacto con el marcador, agente Kidman! Ya era hora. Ponedme con él. Sebastián. Sebastián. ¿Estás ahí? Kidman. Por fin. ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí. Active el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Estará asustada y sola. Debo encontrarla antes de que le haga algo terrible. Estoy tan cerca. Lo noto. Queremos encontrarla tanto como tú, Sebastián. Sí. Seguro. No sea que vuestro precioso experimento fracase. Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Estaba hablando por mí. No por Mobius. Yo pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Es una buena chica. No quiero que sufra. Sí, pinta muy mal. Pero confío en ti. No pierdas la calma y podremos salvarla. Juntos. Venga, vamos. Me dijo que se llamaba Estefano. 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 Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... Sebastián. Sí. Suerte. Gracias. Debo descubrir dónde la ha llevado. Me parece que ya lo sé. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Bueno, si lo que quieres pelea, la va a tener. Ahí, ahí. Se va a encontrar la forma de llegar allí. Vamos, vamos, vamos. O'Neal, soy yo. Veo que el emisor de estabilidad vuelve a estar activado. Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí. Lo siento. Todavía la tiene, ese lunático. Pero podría saber a dónde ha ido. Sí, yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad. De acuerdo. Otra vez por la médula, supongo. Puede que necesite que guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor, se estabilizaron algunos de los corredores de allí. La salida de 5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí. Ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprendería. Ah, mira, capítulo 6. De caza. Entonces nos han dicho salida de 5. Entonces hay que volver otra vez a... A la médula. La médula suele haber siempre enemigos, ¿eh? A ver, aquí ya tenemos mapas. Sí, aquí sí. Aquí era, ¿verdad? Creo que sí, creo que era ahí. A ver, Estefano. Es que nos lo ha puesto muy fácil. Claro, Estefano. Agárramela con la mano. Por supuesto que sí. Sí, ya se va a quedar bautizado con ese nombre, ¿eh? Con lo mindundi que es el artista. Menudo vendemotos. Menudo vendemotos. Oye, qué bien nos ha venido en esta batalla, por cierto, del enemigo este que hemos tenido hace unos minutos. Lo de recuperar más rápido la resistencia, ¿eh? Puf, nos ha venido estupendo. Sí, vamos a venir por aquí porque este fue, creo, el punto de acceso. Y además aquí hay un espejo que podemos utilizar para ir a... Claro, claro, claro. A Tatiana, claro. Nos puede venir estupendamente ese punto, ¿eh? Nos hemos dejado, por cierto, cuatro cartuchos de escopeta. Bueno, estamos al máximo. Ahí está el ordenador. Pero primero vamos a venir aquí. Y también tenemos algo de gel verde, creo. A ver, habitación de Sebastián. Vale, punto de guardado. ¿Aquí hay algo nuevo? No estoy seguro. Creo que no. Vale, una mesa de trabajo, pero hemos dicho que hay muy pocas... Solamente tenemos diez piezas de armas. Pero aquí, 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 aquí. Mira, tenemos casi siete mil de gel. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Por cierto, tío, el otro día... No sabía que no... Ahora, ahora os explico. Veo que vuelve a necesitar mis servicios. Sí, desde luego. Que no sabía que... Aquí en el panel este... No sabía que... Mira, esto nos lo quedamos. Ahí están esos cuatro cartuchos. Una pena de maravilla. Que yo dije, no miro, no miro. Y entonces hice... Arriba... Estaba dándole arriba. Y no sabía que cuando llegas al borde... ¿Entendéis? Te quedas en el tope. Entonces hoy vamos a dejarme tonterías. Voy a mirar directa. Claro, cuando llegas al borde... Yo pensaba que colaría de un lado al otro. ¿Eh? Que atravesaría. Y entonces, claro, le estaba yo dando... Arriba, arriba, arriba. Izquierda, izquierda, izquierda. Pensaba que iba a colar. Entonces, claro, al final no salió la única que nos podía salir. Que era esa. Bueno, vamos a... Tenemos dos llaves. Venimos a la zona central. Una va a ser esta. Hostia, seis balas del rifle de precisión, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto esto ahora mismo... Esto ahora mismo yo creo que no nos sirve de nada, ¿eh? Vamos a coger también la de al lado. Gel. Esto sí que me interesa, ¿ves? Tres mil. Bueno, no está mal. No está mal. Son casi diez mil en total de gel verde, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Vale, tenemos menos en recuperación que tenemos poquitos puntos. A ver. Esta no me gusta. Esta es intrascendente, yo creo. Esto sería más salud al ponerte una jeringuilla. Y esto sería cuánto recuperas tras estar cerca de la muerte. No me convence mucho las de curación ninguna, ¿eh? A ver, en atletismo... Más resistencia... Más recuperación esta estocha, ¿eh? Porque pasas de un 130 a un 170, lo que pasa que, claro, vale doce mil. Pero esta me parece potente, ¿eh? Y aumento de probabilidad de... Esta nos faltan 26 de gel verde, pero no está mal, ¿eh? Porque sería, en vez de esquivar automáticamente un ataque de cada cinco, esquivaríamos casi, casi, casi uno de cada tres. Es un aumento importante, ¿eh? La esquiva pasiva. Gastaríamos una de gel rojo, que tenemos tres, con lo cual tampoco sería un problema. Pero de momento no tenemos tampoco el gel. Salud... Máximo de la barra de salud, hombre. Hombre... Tampoco pinta mal esa, ¿eh? Esta tampoco pinta mal, ¿eh? Más vida en castellano, en resumen. Más vida. Hay muchas muy interesantes, ¿eh? Que menos mejoras. Eleva tu nivel de tolerancia al dolor, lo que te permite sobrevivir a ataques que deberían haberte causado daño suficiente para matarte. Combate. Reduce la oscilación. Golpes cuerpo a cuerpo hacen más daño. Pero esto en principio... ¡Hostia, qué bestias de esta habilidad, tío! ¿Os habéis leído eso que pone ahí? Mira. Sería por este camino. Manos firmes... Tendríamos casi, casi para hacer las dos. Y con una de gel rojo... Fíjate, por 75.000 de gel verde, que yo creo que es la más cara de todas las habilidades que hemos visto hasta ahora. Pulsa ahí mientras apuntas para concentrarte y ralentizar el tiempo. Es como que ralentices... Hostia, eso está muy roto, creo yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia, hay habilidades muy tochas, ¿eh? Menos retroceso, menos retroceso... Y aquí por 20.000... También haces como un multiplicador de daño cuando vas encadenando una y otra. Bueno, sigilo. Más rápido mientras estás agachado. No sé, tío, no sé, no, 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 no lo veo nada claro, ¿eh? Bueno... Estoy entre esta... O directamente dureza. Hacernos más duros, tío. ¿Sabéis lo que os digo? Hacernos más duros directamente y andando. Vamos a hacer duro a castellanos. Castellanos va a ser un tanque ahí, va a ser un... Indestructible Sebastián Castellanos. Bueno, pues ya está. Es que diría de ahorrar, pero ahorrar 75.000 me parece una locura. Yo creo que mejor... Mejor seguimos avanzando. Por cierto, vamos a echar un vistazo por aquí porque nos hemos encontrado a la informanta aquel de Mobius, muerto. A lo mejor aquí hay... Llevamos bastante sin venir por aquí, ¿eh? Vale, esta todavía no la hemos visto. Vale, a ver si apunto yo aquí bien. Ahí. Estos dos todavía no los hemos encontrado. O'Neill está vivo. Baker, que es el primero que habíamos encontrado. Harrison, este es el que yo decía. Este es el que nos dio el estabilizador de campo el otro día, ¿eh? Eso es lo que yo quería ver. Vale, o sea, hemos encontrado a tres de los cinco miembros de Mobius. Nos faltan dos. Nos faltan estos dos. Aquí, por cierto, está también este tipo. Vale. Esto es como información de este tipo, entonces, ¿no? Florencia, Italia, Crimson, artista. De verdad, tíos, lo del nombre de Stefano es que nos lo han puesto muy fácil, ¿eh? Nos lo han puesto muy fácil, tíos. Recorto el periódico. Sí, pero es arte. Conmoción, disgusto, ira. Estas son algunas de las reacciones del público a la exhibición individual de Stefano Valentini en la Galería de Arte de Crimson. Para la crítica que escribe esto, las reacciones fueron igual de fuertes, pero por una razón completamente diferente. Aunque resulta obvio que Valentini se considera a sí mismo un provocador, yo solo veo a un artesano con un talento mediocre, que intenta crear controversia con su visión simplista. Reduce la forma femenina a un montaje de partes sexualizadas puede funcionar si se hace por la razón correcta. Resaltar la forma en la que la sociedad objetifica a la mujer. Pero Valentini parece contentarse simplemente con deleitarse en lo grotesco por pura excitación. Mucho vividor hoy en día en el mundo, en muchísimos campos distintos, de la controversia. Mucha gente que intenta ahí aferrarse a la controversia para llamar la atención. Gente, por lo dicho, de talento mediocre normalmente, que apoyándose en la controversia buscan la notoriedad, llamar la atención y tal. Que de otra forma, en circunstancias normales, no lo conseguirían ni para atrás. Esto es algo que ocurre mucho. Ah, candidato a Sten, claro, por eso está aquí dentro. Stefano Valentini. Y uno necesita personalidades creativas para simular un escenario que represente el mundo real. Aunque el candidato número 10.045 muestra tendencias ligeramente egocéntricas, pueden atribuirse a sus inclinaciones artísticas antes que a problemas psicológicos. La comprobación de su historial no revela a familiares vivos que se vayan a preocupar por su desaparición. La Junta de Reclutamiento recomienda el número 10.045 para su inserción en Steam. Menuda cagada, menuda cagada, ¿eh? Haber metido a este tío aquí en STEM. ¿Qué he dicho? ¿Steam? STEM. Artículo de revista que pregunta, ¿qué tiene de importante esta foto para ti? Respuesta, esta fue mi última instantánea como fotógrafo de guerra. Sacarla casi me cuesta la vida, pero también es la responsable de mi renacimiento creativo. Me abrió los ojos al hecho de que puede haber una belleza inherente al horror abyecto. Puede que nunca consiga otra foto con tanto significado. Mencionaste que casi te cuesta la vida. ¿Podrías hablarnos más de eso? Bueno, habréis visto mi ojo, claro. ¡Ah! Aún queda un trozo de metralla que los doctores no consiguieron extraer. Dijeron que fue un milagro que no me alcanzara el cerebro. A veces me duele, pero no me importa. Me ayuda a centrarme en lo que de verdad importa. La belleza de la vida y el sufrimiento. Los elementos fundamentales de mi arte. ¡Ah, amigo! O sea, que este tipo era fotógrafo y entonces en una guerra o lo que sea pues parece que recibió un disparo que casi le mata. Se le quedó un trozo de metralla en el ojo. Claro, por eso va con el flequillo siempre. Para que no se le vea el ojo que tiene mal. ¡Anda! Muy interesante, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vale, pero por aquí esto está... Está visto ya. Vale, esto es lo que quería comprobar también. Sí, a ver, es que ya... Vamos a redondear aquí el... Es que ya el capítulo no vamos a meternos ahora en la médula. ¿Sabes lo que te digo? Ahora no nos vamos a meter en la médula otra vez. Nada, solo tenemos dos. Vale, pues entonces nada. Vamos a volver a la habitación. Vamos a entrar por aquí. Me voy a meter aquí en esto. No sé si tenemos que regenerar el... No, estamos al máximo, estamos al máximo. Vale. Por lo dicho, antes de entrar en la médula voy a guardar partida y la semana que viene directamente empezamos aquí. Salida de 5, nos han dicho, ¿eh? Que no se os olvide. Salida de 5, sí. Normalmente los capítulos estos de Evil Within duran un poquito más, pero bueno, es que ya hoy ha venido la cosa así. Así que lo vamos a dejar aquí el capítulo. Ha estado bien, ha estado bien. Hemos descubierto información muy importante acerca del artista, que es ahora mismo el antagonista del juego, Estefano. Y hemos tenido un enfrentamiento contra un jefe que ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Ha sido divertido. Por lo menos me ha gustado lo que es el diseño del jefe, me ha encantado, ¿no? Como con un objetivo larguísimo integrado en la cabeza. Ha estado muy bien esa batalla. Me ha gustado mucho el diseño del jefe, como digo. Bueno, pues ya está, familia. Que lo dejamos aquí. Que espero que os hayáis entretenido un rato con Devil Within 2. Nos seguimos viendo con más vídeos. Un abrazo. Cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego.